Espero que se encuentren muy bien de salud. Les quiero mostrar a esta orquídea que está en botella de plástico y el cual pues está en floración otra vez. Y también pues les voy a enseñar cómo es que yo la riego, se puede decir, porque ya le coloqué lo que es el agua. Miren, está hasta aquí el agua donde yo le pongo solamente. Y este sustrato tiene corteza de pino, corteza de coco, tiene perlita, tiene carbón y es todo lo que tiene este sustrato. Y les voy a mostrar la floración que tiene. Miren estas preciosas flores que tiene esta orquídea. Miren qué color, qué belleza. Y está volviendo a sacar más botoncitos, miren. Está sacando más botoncitos y así es como está esta orquídea. Es la que está en la ventana de la sala. Y miren cómo está la dueña de estas preciosas flores. Ahorita lo único que hice fue, esta sí solamente le hago que le pulverizo o cómo se le puede decir, agua con un atomizador. Le pongo agua y aquí la mantengo por unos 10 minutos, 15 minutos, mientras que está tomando lo que es su agua. Y ya después solamente lo que hago, déjenme este, a ver si puedo hacerlo. Solamente se le quita lo que es, no, creo que no voy a poder, este, sacarle lo que es, quitarle la tapa. Déjenme a ver si puedo. ¡Auch! ¡Está muy apretada! ¿En qué aprietos me meto aquí yo? Está muy apretada. Ahora sí, ya, ya se está abriendo. Miren, ¿ven? Y el agua va bajando, miren. Ya esta alquilia tiene ya casi como 15 minutos con el agua. Entonces solamente lo que vamos a hacer es quitarle la tapa completamente para que escurra todo el agüita y no se quede nada en ella. Y así se va a escurrir todo el agua, ya que esté como unos 10 minutos así escurriendo gotita por gotita hasta que se salga toda. Entonces es cuando yo le voy a colocar la tapa otra vez y la voy y la coloco a la ventana. Y para ese tiempo también ya estas gotitas de agua también ya se han secado. Es bien fácil como yo le hago. Miren, el atomizador que yo tengo es este. Y siempre tengo agua aquí. Entonces lo único que haces es hacer esto. ¿Ves? Es todo. Y como esta orquídea, a esta sí yo le pongo agua así solamente a ella porque como está jesgadita, está como cascada, entonces no hay riesgo de que se me vaya a podrir la corona porque toda el agua se escurre y no queda ni una sola gota en el centro, aquí en lo que es en la corona. Por eso es que yo me da esa confianza de echarle agua porque sé que se va a secar todo el exceso de agua que tenga y en la corona pues se escurre todo. Y así es como yo hago con esta orquídea. Y miren estas flores. Miren esa vara que larga, que larga salió. Pero nada más me dio, ¿cuántos? Seis, siete flores. Me dio siete flores. Y con los botoncitos que está sacando serán como diez flores. Entonces, este, ahorita lo que voy a hacer es esperar que se escurra toda la agüita y ya la pongo ahí en su lugar. Pues solamente es para que vieran cómo es que hago con esta preciosura. Muchísimas gracias. Cuídense, cuídense mucho y que Dios nos bendiga siempre a todos, a todos y a cada uno. Hasta la próxima.